¡Oh, oh, oh! ¡Sale! ¡Sale! ¡Panía, panía, 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 panía! ¡Billa! ¡Famileros Activos TV! ¡El MIGA-FREDI! ¡Fuedes siempre! ¡A Ty! ¡El famoso Chilo! ¡Los churos de la Ot станка! ¡El belo belo Isquite! ¡Bienvenidos hoy! ¡El posteそれt! ¡Un siamo famoso fans! ¡Organiza el dueño de la sen profiles! ¡Bienvenidos hoy! ¡Llegaron mis entravos! ¡Sanidosos morenes! ¡El QB-Lupita! ¡Gossamilas Valle! Camacos 24 José Lili, Yori, Salimón Para el Tachilario El Dinibanda Y amigos Rivas Para el Chalicholini Y todos los Caguamas El nuevo Chucky El nuevo Becker Anduro Y Cabana y Salón Vamos, vamos Paña, 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 paña Dice Mania Mania Novena y siete Llegó la rata Echó los churisquis Para el buchisadí Peñón de los colos En esquinas que te jode Se escriben los nombres más chijones Corriendo No abasáis Como siempre chamaquitos El nuevo Trapiesos Amas ya locos El famoso guato la manda Guato Lolo De Timer Bienvenidos hoy Para el gan Más doblaro que el tonuco Dime dos orineses Amor y ya Chau Lo que os miren dulces Los gruesos de libertad Oye siempre Que vamos a apoyar Los guris Morita de barras De calor Los zapalos chocos Y amarillan los coches Las cosas a hacer Otro pasador Para ni se chida O salen muy grande El sueño Para el beso Tiene Johnny Charcetto Y el nele Soy María Bienvenidos hoy Hoy día Con el night 7 Bueno entonces una canción Empieza con imaginación La banda de sonidos Escucha Se me cuadra el más impresionante Me conozco los dos Para chupendo a Javier Y aquí me quita Emilia de Aguasón Solanita Mariatita Paiuca A mi hermana Nooo Pero sería mañana Me cuente me siento a mi prima En el doque Recontra a vecinas que lastiman Para ayudar con esa rima Ella es lusa En la nueva familia del barrio Para chicas de Navarra La bella con tizana Y quica Y le moza la vida Los niños se receta El famoso Jota L Siempre Siempre Paña, paña, paña Y para los famosos Jota Jota Son tan líticos Ayer no se hacía así Paña, 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 paña Y ahora los fieles Ahora Sus Mayones de burbujas del balsón Paña, paña, paña Paña, paña Te regalo, paña, paña, paña Y ahora los fieles 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 Para el polico Y chamboros fieles Y chamboros fieles Cebolla chachada El martillo de baqueta Para el nali El raba y licor Para loquita la bella Llegó chamboray de aguasata Son números activos Son números activos de ver Suscríbete Noventa y siete En esa noche ¡Suscríbete al canal!